Y es el capítulo policial el que nos lleva a exteriores con nuestra unidad móvil justamente desde Recoleta. Así es, vamos a comunicarnos con Hernán Lancelote por una muerte de misterio, una muerte de un ciudadano estadounidense aquí en nuestra ciudad. Hernán, buen día, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Oriana, David, ¿cómo les va? Así es, ocurrió en el barrio porteño Recoleta, aquí en Montevideo, 980. Jack McGarry, se llamaba este ciudadano estadounidense, de 56 años, que lo encontraron muerto en el segundo piso en su habitación, estaba tendido en la cama y por supuesto se está investigando las circunstancias de muerte de este ciudadano que había llegado el 2 de junio a nuestro país, que estaba alquilando aquí de manera temporaria y que por el momento no se sabe más nada con respecto a su muerte. Una de las especulaciones, principalmente por parte de la fiscalía que está trabajando en el caso y que de hecho se va a practicar la autopsia en la jornada de hoy, es que haya fallecido por muerte natural. Era una persona, aparentemente, todavía no lo han confirmado, que tenía diabetes y quizás esto pudo haber quizás influido en la muerte, en el fallecimiento de este ciudadano de 56 años. Hernán, uno no va a especular en absoluto, pero me imagino que dentro de la investigación también está la revisión de cámaras de seguridad, no sé si el edificio lo tiene, a ver si alguien ingresó con él en algún momento de su estadía, pero bueno, insistimos, todo tiene que ser materia de investigación, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que llama la atención, David Oriana, es que quizás se haya cortado la comunicación con su círculo de amigos, de familiares que tenía aquí en la Argentina y eso fue quizás lo que llama la atención en lo que es la investigación, ¿no? Porque ni bien hacen la denuncia, ingresa la policía aquí y se encuentra con el fallecimiento de este hombre. Bueno, se hablaba también, según las fuentes oficiales Hernán, policiales en realidad, que el hombre tendría algunos vínculos con la embajada estadounidense, ¿puede ser? Algunos datos que van surgiendo de esta investigación muy preliminares a esta hora. Sí, es todo extraoficial porque todavía no hay nada confirmado, de hecho llegó hace algunos minutos la secretaria de la Fiscalía y lo único que pudo decir fuera de aire es que hoy se va a realizar la autopsia y que sería de muerte natural, ¿no? No encontraron ningún elemento faltante, no encontraron ninguna circunstancia sospechosa en torno a la muerte de este ciudadano. Bien, Hernán, gracias. Seguimos atentos a esta investigación entonces. Muy bien, aquí estaremos. Hasta luego.